Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Una ronda con Iván, que malo el gato, me ha pegado un zarpazo en la mano que me duele, un zarpazo que se ha agarrao solamente, pero ha clavado la uña, puntitos rojos, puntitos rojos, he puesto una nomad, hookah es muerto, la posición para sacar al de hookah, otra más en punto, muerto, ahí ya está, ahí sí, joder, no he entrado, tío, chico, Fran y Sora son mis amuletos de la suerte para este juego, ya está, ya tengo nuevo equipo. Asco de personaje, tío, es que, es que. La Ashe, te lo juro, me da hasta asco jugarla, tío, es tan sencillo. Ya los tienes, bro. Debo jugar a Ivana, ¿no? Joder, ahora sí que va a ir duro esto, ¿eh? Ah, me habéis tirado de Antonio, pásate ahora el link, bro. Ah, joder, cómo me duele. Tía una al gato. Es una mierda herida porque ha sido de apoyarse, pero joder. A ver si se me cierra. Joder. Están abajo, hay un mute. En cocina. Solo un cargador. Joder, si no me romperé. Tengo que cortar rotación. Tengo de media el primer trimestre en Historia un 9,7, pero la profe me ha puesto en la evaluación un 9. El lunes soy el único que voy a presentar para subir nota de Historia, a ver si consigo el 10. Joder, mi max, GG, ¿eh? Me alegro un montón. Espera, hay un son mío que ha sacado un 9,7, te estoy animando a que sigas. ¿Un 9,7? ¿En qué? En Historia. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Desde yo no he pasado del 3, me vas a dar clases. Haces bien. Ya solo por presentarte, igual hasta te lo ponen. ¡Yayo! Pero nada es canjeado, o es el de... bueno... Vale, yo estoy un poco jodido esta ronda, ¿vale? Ya lo sabéis. No puedo recargar. ¿Qué me llevas? Vale. Que ven tus ojos de elf. A nada. No, a nada. Emma. Me han disparado ahí, eh, pero... Sí, sí, hay uno. ¿Pero estáis en punto? Sí. La milusi está por blue. Vamos para plantar. Planto, ¿eh, chicos? Sí, puedes plantar, puedes plantar. Dale, dale. Yo estoy distrayendo al Jager. Se ha salido el Jager, ¿eh? El Jager se ha escapado. ¿Qué jodís? Voy a jugar sin macros la pipa, porque si no... Con la carta esta va a estar difícil. Pues si no, a cuchillo. ¿Qué cojones se están corriendo estas dos partidas, tío? Que me he perdido. ¿Qué coño? Todo es ahí a por la kill. ¿Qué está ocurriendo en esta partida? Todavía no he visto ni un solo enemigo. Ya han pasado dos rondas. Yo apenas. Yo acabo de ver al Bill así de mi lado. Pero curiosamente nunca comes rosco ni nada. En plan, siempre... Vale, no puedo llamar. Uy, van a hacer respawn. Bueno, ahora es esta partida por el camino, ¿eh? Vale, te he comido rosco. Pero a ver, yo lo justifico con que todavía no he visto ni un solo enemigo, ¿vale? Esta gente va a hacer run out. Ya se ha desesperado. Vale, David. Pues tal vez no, no hay nadie en Aqua. ¿Dónde coño está esta gente? ¿Dónde está la gente, tío? Yo no veo a nadie en punto, ¿eh? Hay un pulso que está por abajo. Eh, Mousy en... ¿Eh? No puedo llamar, ¿vale? Ya os lo digo. Lesión aquí, lesión... Oh, me la pega, es de bar. Miguel, mira mi drone. Mira mi drone, por fin. Voy. Vale, sí, sí, sí. Sigue ahí. Sigue ahí. Se mueve un poquito para atrás del muro. Se esquina, se esquina, se muere. Es que no para de moverse, tío. Va, se mueve, se va, se va. Se ha ido, Pablo. Coño, qué susto. La Ela en maletas. Creo que ha muerto, ¿eh, Enrique? Sí, ha muerto. Tanta, Blu. La Ela en maletas. Rotación. Rotación. La Ela en maletas. Vale. Vale, la en maletas. Vamos, Fran, es tuyo. No, Fran. No tenía balas, no tenía balas. Lo decimos. Rotación. Entra por la rotación. No. Va intentándolo. No cuesta. Vale, entra por la puerta. Abachado, va. Puerta, puerta, te va. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué lagazo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué lagazo? ¿Qué lagazo? Uy. Uy, de de OS, nada. Faya mala suerte, ¿no? ¿Qué demonios? ¿Qué cojones? Se nos ha pillado a todos. Ay, lagazo. A mí no. Bueno, yo estaba en el dron. ¿Qué estoy haciendo? Ay, Dios santo. ¿Qué estoy haciendo? Con mi vida, no sé. Me estoy convirtiendo en lo que juegues estoy. Mentira, he siempre hecho respawn en este juego. ¿Tú has destruido aún? No, no, no. Vale, ya se me han parado las heridas de la mano. ¿Se me ha manchado el ratón de sangre? Sí. Madre, vea, la loripia. ¿Pero qué cojones? El gato me ha pegado un zarpazo sin querer. Sin querer, sí, sí. Los gatos intentan matarte sin querer. Mi perra nunca me ha pegado un zarpazo. Bueno, ya sí. Cuando me ha pegado un zarpazo, la madre que la parió. Ya, hostia. Esté entero, tío. ¿Cómo se tiran cartas? Es que me hacían cofres. Ya me podéis tirar los desafíos. Vale. Tejado, ¿vale, chicos? Se han tirado una piña por maletas. Entró uno VIP, inclusive, creo. No, vea. Sí, hay una VIP. Sí, han roto la pared de VIP esa. Sí, sí, le tengo aquí, en cinco. Pegao, pegao, le estoy oyendo. Pegao, le he pegado de wallbang. A ver, está aquí, no cual. Broneando eso. Casi, casi le doy, tú. Le ha faltado un pelo, tú. Con la voz de wallbang, está abajo. Sale de VIP, está en pasillo. Va a tirar nada para ti, Smoke. Cuidado. Te puse abierto, eh. Te puse abierto, Smoke. Derecha. Dos. Dos NL. Te busco. Vea ahí, en maletas. Vamos. Me la ha jugado mazo ahí, eh. Muerta la Ashe. Tengo defuser. En el pasillo, otro, David. La finca. Oh, tocada. Se ha dado buffo, se ha dado buffo. Y menos rojo. Creo que hay otro ahí. Está detrás del supo. ¡Bumba! Vamos, boss. ¿Qué es loco? El suelo de quinto pls. Lo de cuatro pls. ¿Juega una ronda cua...? Ah, de locos. Me van a farrollar. Me rindieron. ¿Qué nada tienes? Ahí salgo yo. No veo esto desde el payolet. Ya, eh. Yo hacía mucho tiempo que no veía esto. Victory by Surrender. Qué lamentable. Además, normalmente la gente cuando... O sea, yo he visto gente que intenta rendirme cuando era un 1 para 5. Y aún así no han querido. Y íbamos como 1-3. O 0-3. No pueden ver. No tweak. No te vayas. No. No Catherine. No cliente intenta rendirme. ¡Suscríbete!